Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Y a veces es Dolce, a veces es Bulgari Cuando te lo quito después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari Usted está bien suelta, yo de Safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado Si fuera la gurú me tuviese parqueado Dando vueltas por condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero, toma cinco mil, gástalo en Sephora Louis Vuitton, ya no compré en Pandora Como piercing a los hombres perfora Eh, eh, eh Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero, le gustan los títeres, William de Motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar de lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mí sin cojones lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé ¿Y de nosotros quién va a hablar? Si no, no te dejamos ver Yo ese doctor, yo ese pulgar Y cuando te lo quito, después de los party La copa que vino, las libras de Mari Usted está bien suelta, yo de esa party Tú me ves el culo, fenomenal Hoy yo debo ahorrarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuba, yo he estado en la discoperia, Ambo. Cuba, yo he estado en la discoperia, Ambo. De la forma en que me miraba, podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba. Quería que me bailara y el DJ que la música nunca me la bajara. Y Zeta prendía en fuego, que no se enamore y hasta pa'l juego. Anda sola, nunca le baja su ego. Me provoque facilito, me le pego. Y Zeta prendía en fuego, que no se enamore y hasta pa'l juego. Anda sola, nunca le baja su ego. Me provoque facilito, me le pego. Y es que... Yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así. Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací. Baby, pon la mano en el suelo y huélgate con el pelo. Tu cuerpo es puro veneno. Bebé, tú me llevas al cielo. Baby, oh. Tú me dejaste caer, pero ella me levantó. Déjame buscar mujer, pero ella me levantó. Y yo me emborraché y de ti me olvidé. Eh, eh, eh. Y tú peleas una y otra vez, y ella me cansé. Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté. Porque yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé. Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé. Yo estaba en la disco perreando. Y con ella me regalé. Yo estaba en la disco perreando. 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 Yo me regalaste. Me metiste en tu juego y me dañaste. El ticket semanal puede ser que en ti lo gasté. Me creo bichote tirando los besos. Por estar ricota te doy pa' ti queso. Si no perdemos nunca regreso y por eso. Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas. Ese culo es una amenaza. Ya me creo que eres mi pareja. Un cho tocho empezó el problema. Porque la cor se metió en mi sistema. Quien vaya social ya llevó a la querella. No me eches la culpa, culpa es la vida. Yo me enredé. Y con un par de tragos, baby, me solté. Me quedé contigo y no le contesté. No sé por qué fallé. Pero sí sé que rico la pasé. Llegó la medianoche. Apenas empezaba el toque. Es que mi novio me esperaba. Antes que fueran las doce. Llegó en la pasamo' anoche. Sé que fallé y que me perdoné. Y si lo vuelvo a ver mañana. Diré que no me conoce. Yo estaba en la disco perreando. Cuando con ella me envolví. Sí. Mi mujer me estaba llamando. Y tuve que darle delete. Y yo que no me dejó envolver. Villana, tú me hiciste caer. Ese booty que hasta un ciego puede ver. Y hasta el más santo quiere ser infiel. Let's go. Cambiamos de escena. Hey. De RD hasta Cartagena. Eres la única que me llena. Si te hago yo pago mi condena, nena. Cambiamos de escena. De RD hasta Cartagena. Eres la única que me llena. Si te hago yo pago mi condena, nena. Mi mujer me estaba llamando. Pero yo no contesté. Uba, besó. Porque ella estaba contigo perreando. Y de ella me olvidé. Dios mío, perdóname. No sé por qué yo le fallé. Uba, yo estaba en la disco perreando. Y con ella me rodeé. Uba. Me necesita. Me necesita. Yo estaba en la disco perreando. Oh, 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 oh. Yo estaba en la disco perreando. Eh, eh, eh. Uba. Yo estaba en la disco perreando. Yo estaba en la disco perreando. Gracias por ver el video. 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 Tú eres mío sin papeles y así cero corazones rotos. Hacer el amor con otro y que quede entre nosotros. Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos. Mamacita, tan solita, se jodió todo. I'll be on the drums. Amarte como te amo es complicado. Pensar como te pienso es un pecado. Mirar como te miro está prohibido. Tocarte como te quiero es un delito. Ya no sé qué hacer para que seas bien. Si apagar el sol para encender tu amanecer. Hablar en portugués. Aprender a hablar francés. O bajar la luz. O bajar la luz hasta tus pies. Yo solo quiero darte un beso. Y regalarte mis mañanas. Cantar para calmar tus miedos. Quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso. Llenarte con mi amor el alma. Llevarte a conocer el cielo. Quiero que no te falte nada. Si el mundo fuera mío te lo daría. Hasta mi religión la cambiaría. Porque hay tantas cosas que yo haría. Pero tú no me das ni las noticias. Y ya no sé qué hacer para que seas bien. Si apagar el sol para encender tu amanecer. Hablar en portugués. Aprender a hablar francés. O bajar la luz hasta tus pies. Yo solo quiero darte un beso. Y regalarte mis mañanas. Cantar para calmar tus miedos. Quiero que no te falte nada. Mezco. Mezco. Ven. Mezco. Mezco. Yo solo quiero darte un beso. ¡Suscríbete al canal!